Hola, ¿cómo están? Como todos seguramente ya saben, el pasado martes 19 de septiembre un terremoto muy potente llegó aquí a la Ciudad de México y cimbró básicamente esta ciudad. Entonces, nos hemos estado movilizando para hacer todo lo posible y ayudar a todos los que están atrapados en los escombros y a todos los que han damnificado, pero en este video quiero muy brevemente ver cuáles son los medicamentos esenciales durante un periodo de desastre para que las donaciones se dirijan a ese tipo de intervenciones y a ese tipo de medicamentos. También todos los ingresos tanto de Patreon como de anuncios y todo que se generen de este video se donarán a la Cruz Roja, así como todo lo que haga el canal en este mes y a partir de este momento a perpetuidad se donará una parte de lo que se gana el canal a UNICEF. Dejaré también en la descripción del video información y enlaces a sitios en los que pueden donar para apoyar ahorita en la reconstrucción de México, pero como queremos que este video dure más allá de este desastre que estamos viviendo en este momento. Lo iré actualizando cuando haya desastres en otras partes del mundo, actualizaré el enlace en la descripción para que también se pueda donar y ahí podamos dirigir la ayuda hacia estos otros sitios. Sitios como Puerto Rico, por ejemplo, que tiene su huracán en este momento y lo está devastando, o como Houston, como Florida y como tantos otros lugares que han sufrido catástrofes últimamente y seguramente sufrirán en el futuro. Entonces con esto empezamos. Vamos a ver cuáles son los medicamentos esenciales durante crisis y desastres. Esto es de un documento que obtuve de la OMS, está publicado en internet, al final les dejo las referencias. Entonces esta es la lista completa de medicamentos. Por favor, si tienen alguna urgencia, si están en una condición de desastre y aquí en México en el terremoto, por favor consigan alguno de estos medicamentos y vayan y donenlo. Hay algunos que requieren receta médica, más adelante mencionaré cuál. Pero por favor, si pueden conseguir alguno, llévenlo a algún centro que se necesite. Ahora, entrando un poco más en detalles, por supuesto un desastre y una emergencia es algo muy trágico y es algo que por definición afecta a muchas personas al mismo tiempo. Puede ser desde terremotos, terremotos devastadores, hasta por ejemplo huracanes e inundaciones. Todo esto se cataloga como un desastre y el impacto que tiene por supuesto es muy grande simplemente por el número de personas que está afectando. Entonces el impacto afecta de manera muy súbita a un gran número de personas. A veces incluso daña los servicios de salud, los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado, lo que favorece algunas enfermedades contagiosas como el cólera, la neumonía, etc. Puede afectar la disponibilidad de alimentos, lo que puede generar algunos trastornos nutricionales en la mujer embarazada y afecta las vías de comunicación y transporte, por lo que puede ser difícil llevar lo que se necesita a los sitios en los que se necesita. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Por supuesto, dependiendo de cada uno de los eventos trágicos y de los desastres, van a tener consecuencias diferentes en cuanto a lo que midamos. Pero en términos generales de funciones, los terremotos generan muchas, como estamos viendo en este momento. Los vientos huracanadas son inundaciones pocas, maremotos e inundaciones repentinas muchas también, inundaciones progresivas pocas, aludes muchas y volcanes y torrentes de barro muchas. Las lesiones graves igualmente varían dependiendo de cuál sea lo que nos está pasando. Los terremotos muchas, vientos huracanados moderadas, maremotos e inundaciones pocas, inundaciones progresivas pocas, aludes pocas y volcanes pocas, porque la gente muere muy rápido. Y el riesgo de enfermedades transmisibles también va a depender no solo del desastre, sino de algunos otros datos importantes. ¿Qué cosas van a aumentar el riesgo de enfermedades transmisibles? Específicamente el hacinamiento, o sea, que las personas se tengan que desplazar a vivir, por ejemplo, en un centro o en una tienda o en un albergue, eso aumenta el riesgo de enfermedades transmisibles. Y también el deterioro de la situación sanitaria, específicamente el alcantarillado, de que se puedan lavar las manos o no, etc. Los daños a los establecimientos de salud van a ser también muy importantes porque pueden empeorar la situación dependiendo de qué tan afectados estén. Y tenemos que ver también estas otras características, daños al sistema de agua, escasez de alimentos y grandes movimientos de población, porque todo esto hace que nuestra situación sea diferente. Pero estos factores también van a determinar en gran medida qué es lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, si hay escasez de alimentos por alguna razón, especialmente factores económicos o logísticos, pues entonces necesitamos donar mucha más comida. O si el problema es el sistema de agua, pues entonces necesitamos donar mucha más agua. Ahora, este es más o menos un esquema que presenta la OMS acerca de cómo se dan estas catástrofes. Por ejemplo, los terremotos, nosotros tenemos aquí el desastre. Antes del desastre, pues tenemos algo de salud ambiental, vigilancia y control de enfermedades, pero digamos el nivel basal de un país y manejo de multitud de víctimas, porque todos los días, pues gente tiene alguna cuestión médica. Ahora, viene el desastre y lo primero que tenemos que hacer es manejar a las víctimas, que eso es en lo que estamos nosotros aquí en México en este momento. Rescatar a las personas que están en los escombros, a los heridos, llevarlos a los hospitales y darles una atención inmediata. Esto se hace en los primeros días, uno o dos días después de el desastre. Y en estos primeros dos días, como lo que la exigencia extra que le estamos poniendo al sistema de salud y al país es estas personas de rescate y estas personas de atención médica, todavía no entran las demás necesidades de una manera tan, tan importante. Más o menos al segundo día tenemos que empezar con la vigilancia y el control de las enfermedades. Aquí es cuando empieza a aumentar mucho la necesidad de medicamentos, lo que hace esencial que las donaciones se vayan hacia esa cosa en particular. También más o menos a los dos días empieza a aumentar las necesidades de salud ambiental, específicamente el suministro urgente de agua, saneamiento en los campamentos, o sea, estar limpiando, que haya agua limpia, que tengan como bañarse, lavarse las manos, desinfectarse, etcétera, para no transmitir estas infecciones y rehabilitación de zonas muy pobladas. Y distribución de alimentos, de nuevo a los dos o tres días es cuando empieza de manera importante a los grupos específicos que requieran estos alimentos. Nosotros hemos tenido una donación muy importante de comida y agua en estos dos días primeros, pero necesitamos aumentar la donación de medicamentos y especialmente estos medicamentos esenciales que voy a mencionar más adelante. En el caso de inundaciones, que de nuevo en el mundo ahorita tenemos inundaciones y huracanes muy importantes, ¿cómo se da? Pues de nuevo tenemos el nivel basal de atención, empieza la inundación o el huracán y es mucho más paulatino el aumento de la evacuación de urgencia y de llevar a estas personas a sitios seguros y a hospitales. La salud medioambiental también aumenta de manera paulatina, tenemos que aumentar el suministro de agua, grupos prioritarios, saneamiento de los campamentos y vigilar los vectores, que esto es muy importante. A diferencia del terremoto, cuando tú tienes una inundación aparecen estos vectores, mosquitos que transmiten cosas como la malaria, el dengue, zika y todas estas otras enfermedades. La vigilancia y el control de las enfermedades también empieza más o menos en el día 2 en adelante y no aumenta tanto como en algunos otros casos. Y la atención sanitaria a las víctimas, de nuevo, no es tan grande porque no genera tantos daños y tantas muertes en un principio. Mientras que lo que sí causa mucho más la inundación es la hambruna, el hecho de que no se produzcan, se destruyan o no se puedan transportar los alimentos. Ahora, estos medicamentos esenciales, entonces, ¿cómo los decidimos? ¿Cómo decidimos que es un medicamento esencial? Básicamente cumple cuatro funciones. Uno, lo decidimos en base a las necesidades de salud que tenemos antes de que empiece la catástrofe. Por supuesto, tenemos después del terremoto la misma cantidad de pacientes hipertensos, diabéticos, epilépticos, etcétera. Y también tenemos que crear las necesidades después del evento. Todas las personas que sufrieron traumas, que sufrieron, que están atrapadas abajo de los escombros y tienen hipoglucemia, etcétera, esto va a decidir hacia qué grupo de medicamentos nos vamos. Después tenemos que elegir medicamentos con eficacia y seguridad confirmadas, o sea, que estemos seguros que tienen un muy buen desempeño tratando la patología que va a desarrollar esa persona. Que tengan una adecuada farmacocinética, esto es que yo lo pueda administrar no una vez cada tres horas, sino con pocas administraciones se mantenga en esos pacientes específicos y que tenga un buen costo efectividad. O sea, que a un bajo precio, porque en un desastre necesitamos invertir grandes cantidades de dinero, puedan tratar esta enfermedad de nuevo que estamos tratando. Y vamos a dividir en dos la prioridad. Vamos a tener prioridad alta, que es en la fase aguda, justamente en los primeros días del desastre. Y aquí vamos a tener nueve grupos de medicamentos. Uno, necesitamos prevenir y tratar las enfermedades contagiosas, especialmente neumonías, diarreas, meningitis y malaria, que no hay afortunadamente en México, pero otros países de América sí la padecen, como por ejemplo Haití, República Dominicana, las Guyanas, entre otros. Pero estos van a ser muy importantes, especialmente ya que tenemos a estas personas en los albergues, necesitamos prevenir que uno se contagien y dos contagien a las demás personas. En segundo lugar, los problemas gastrointestinales, especialmente diarrea, náuseas y vómito. Muy importante si están en un albergue, evidentemente la comida no siempre es de la mejor calidad, a pesar de que tratemos de donarlo mejor, pero esto puede llevar a que tengan alguna infección o alguna enfermedad gastrointestinal. En tercer lugar, por supuesto, las heridas. Y de las heridas específicamente necesitamos tratar fracturas, cortes, prevenir que se infecten las heridas y tenemos que prevenir la transmisión de infecciones letales, que sean las heridas, que son el tétanos y la rabia. Afortunadamente, la rabia no es un problema en este momento aquí en México, pero en muchos otros lugares sí es un gran problema. En cuarto lugar, tenemos que asegurar que los pacientes extras, estos de la catástrofe, tengan acceso al equipo para cirugías menores, cirugías mayores y problemas de la coagulación. O sea, que todos los que tenemos que operar se puedan operar. En este caso, muchos son de trauma o de traumatismo cráneo encefálico. Necesitamos asegurar que haya salud mental. Afortunadamente, esto es un gran impacto y es un gran estrés y depresión para todos los que estamos involucrados y todos los que fuimos golpeados por esta gran catástrofe. Y entonces necesitamos asegurar que haya acceso a medicamentos neuropsiquiátricos, específicamente depresión y ansiedad. También psicosis, de los pacientes que ya lo padecían con el estrés, por supuesto, tienen estas crisis. Y también epilepsia y algunos otros trastornos neurológicos. No podemos descontinuarlos el medicamento, necesitamos seguirlos manteniendo bien. En sexto lugar, la salud materna. O sea, asegurar un trabajo de parto adecuado y seguro y el bienestar fetal. En siguiente lugar, la salud reproductiva, específicamente que no se transmitan infecciones de transmisión sexual por el desabasto de ciertos productos o por otras cuestiones. En octavo lugar, infecciones de la piel y en noveno, enfermedades severas no contagiosas, por ejemplo, el asma. De nuevo, estos son los de prioridad más alta y es justamente en la fase aguda. Después, ya que se calman un poco las cosas, ya que fueron trasladados los pacientes a los hospitales que a lo mejor ya no están las funciones de rescate, pasamos a las de prioridad media o post-desastre. Aquí tenemos que prevenir otras cosas, por ejemplo, prevenir y tratar enfermedades contagiosas como la tuberculosis y el VIH, que necesitamos dar profilaxis post-exposición y asegurar el suministro de medicamentos para tratar el VIH. También administrar anticoncepción de emergencia para las personas que lo necesitan. Y en tercer lugar, enfermedades severas no contagiosas, una vez más. Diabetes, enfermedad cardiovascular, asma, EPOC, anemia, algunas otras neurológicas. Todo esto tenemos que mantenerlo controlado de nuevo de los pacientes que ya teníamos enfermos, pero que el desastre tal vez hizo que no pudieran acceder a sus medicamentos o que los perdieran o alguna otra cosa. Aquí dejo una vez más la lista, por favor compren y lleven todo lo que puedan a los centros médicos. Vamos a verlos ahora un poco en más detalle, básicamente vamos a ver qué se necesita y para qué se utiliza. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de la tragedia vamos a requerir otros medicamentos, no va a ser los mismos para todos. Entonces, en base a lo que esté pasando en su lugar, específicamente aquí, con el temblor, vamos a tener que decir cuáles sí necesitamos y cuáles no. Y primero que nada son las vacunas. Necesitamos asegurar que todas las personas que se meten en escombros y que tengan laceraciones, tengan la vacuna contra el tétanos, porque es un riesgo. Las esporas del tétanos están en la tierra, en el aire, etc. Y cuando tenemos heridas abiertas pueden infectarlos. Y si nos da tétanos, ya sea a una víctima o a un rescatista, que es igual de trágico, esa persona probablemente va a morir porque el tétanos tiene una muy alta letalidad. La rabia también es importante, de nuevo, no en este momento en el terremoto de México, pero hay muchos lugares en los cuales la rabia es muy importante. La antiglobulina tetánica, que este es tratamiento del tétanos, o sea, si no te pusiste la vacuna, pues todavía podemos darte antiglobulina y tratar de bloquear las toxinas del tétanos. Pero de nuevo, idealmente hay que ponernos la vacuna y hay que asegurar que hay en todos los hospitales vacuna para nuestros rescatistas. Y lo mismo, inmunoglobulina antirábica y antiveneno, veneno específicamente de algún animal ponzoñoso. Siguiendo con las prioridades altas necesitamos soluciones. Las soluciones se utilizan básicamente para que un paciente que ha perdido mucha sangre le podamos reponer este volumen. Las soluciones más importantes son la solución fisiológica, que repone volumen una vez más, la solución glucosada, en estos pacientes que no han comido nada, o diabéticos que no tienen acceso a comida, se les baja la glucosa, o a cualquier persona en este estrés tan intenso puede bajarse la glucosa, y la solución glucosada es lo que les damos para que no mueran por este tipo de leucemia. La solución Ringer-Lactato y la solución Hartmann también sirven para rehidratación por una persona que ha estado sangrando, también por el cólera severo y reposición de volumen una vez más. La solución inyectable es muy necesaria para preparar cualquier medicamento inyectado, entonces también hay que donar muchas de estas. El cloruro de potasio para los pacientes que se les baja el potasio por alguna razón, y el bicarbonato de sodio para los pacientes que tienen acidosis. Entonces cualquier paciente que ha estado abajo del derrumbe por mucho tiempo puede tener acidosis, va a necesitar bicarbonato de sodio en ámpulas para inyectar, no en una botellita. Necesitamos también material de curación, por supuesto muchos tienen heridas, ya sea de los que quedaron en los escombros o de los rescatistas. ¿Qué necesitamos para ellos? Aquí no incluí guantes y cubrebocas, pero también se necesitan. Además necesitamos gasas, vendas y algodón, agua oxigenada, clorexidina, todos estos lo que nos permiten es lavar las heridas para que no se vayan a infectar y después no vayan a tener una infección mucho más severa, ya sea de piel o de hueso, y eso puede acabar matando a la persona. Y también lidocaina y bupivacaina, que esto lo que hacen es que duermen en el área y nos permiten lavar la herida muy bien sin que el paciente tenga el dolor. Entonces también es muy importante. O sea, sí tenemos que prevenir la infección, pero también tenemos que asegurarnos de que los pacientes no tengan dolor. El siguiente, los antibióticos, probablemente los medicamentos más importantes que podemos donar. ¿Cuáles son? Amoxicilina y amoxicilina con clavulanato para las neumonías, acitromicina para la cólera y la clamidia, la cefalexina para el impétigo y las ericipelas, que son infecciones de la piel, la ceftriaxona para meningitis, meningocóxica, neumonía y gonorrea. La meningitis es especialmente importante en estas zonas de hacinamiento como los albergues. Entonces es muy importante tenerla por si de repente hay un brote. El ciprofloxacino también para meningitis, meningocóxica y shigelosis. Y la clindamicina, de nuevo, para impétigo y ericipelas, que son infecciones de la piel. Claritromicina nos ayuda con neumonías y profilaxis prequirúrgica. O sea, cuando vamos a operar a alguien que ha estado tan expuesto a estos ambientes muy sucios, llenos de contaminantes, etcétera, podemos dar claritromicina y eso hace que tengan menos riesgo de infecciones ya en la cirugía. El cloranfenicol para la meningitis meningocóxica, aunque también tenemos este cloranfenicol en gotas muchas veces. Además de esto, aquí no lo pongo, pero también tenemos gotas oftálmicas, simple lágrima artificial. Esto también es muy importante para los rescatistas que se meten dentro de los escombros, porque por supuesto el polvo irrita mucho los ojos. El metornidazol, que también es para profilaxis prequirúrgica y algunas infecciones de transmisión sexual como la tricomoniasis. La peninsilina G, de nuevo, meningitis meningocóxica por algunas bacterias específicas y profilaxis prequirúrgica. Y el trimetoprim sulfametoxazol, que nos sirve para la salmonella. Siguiendo con prioridad alta, tenemos medicamentos para la inflamación, como diclofenaco, ibuprofeno y quetorolaco. Todos manejan tanto la inflamación como el dolor. La hidrocortisona para la anafilaxis, cuando ponemos algún medicamento. Y la prednisolona para asma y para otras alergias, que también pueden ser muy, muy severas. Y en el paro cardiorrespiratorio, o sea, cuando una persona tiene enfermedades del corazón o que ha perdido tanta sangre que ya tiene problemas del corazón. La adrenalina, que es para el paro cardíaco. Para la anafilaxis, una vez más, que es una alergia extrema a algún medicamento. Choque y el asma. La amiodarona, que es un antiarrítmico, de nuevo, para los pacientes que ya tienen una afección al corazón muy grave, incluso por pérdida de volumen. Atropina, que es premedicación en anestesia y también para cuando late muy despacio el corazón. La dopamina, para el choque cardiogénico. La efedrina, para el asma y la hipotensión, cuando uno va despertando de la anestesia. La morfina, que sucede en infarto al corazón. Y el salbutamol, en el asma. En enfermedades gastrointestinales, evidentemente, si tenemos diarrea y si tenemos vómito, nos podemos deshidratar de manera muy severa, otra vez muy común en los albergues. ¿Qué se necesita? Vida suero oral o algún otro líquido para rehidratar, pero que tenga las concentraciones específicas. Y también el cólera, por supuesto, se usa mucho. El sulfato de zinc, que también ayuda mucho en la diarrea, corta los síntomas y ayuda a la reepitelización. La metoclopramida, que nos ayuda en la náusea y el vómito. Y la butilescopolamina, que nos ayuda en el dolor gastrointestinal. Por otro lado, dentro de los medicamentos neuropsiquiátricos que tenemos, la amitriptilina, que se usa para la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y, por supuesto, también el dolor neuropático y algunos otros tipos de dolor. El diazepam, que se usa muchísimo, es esencial en muchas cosas. Pero entre otras, en la ansiedad, en convulsiones, en insomnio, en espasmos musculares, el fenobarbital para las crisis convulsivas, la fluoxetina en depresión, el aloperidol para la psicosis y el delirium en los pacientes mayores, y el manitol para la hipertensión intracranial. Y el edema cerebral, muy importantes cuando tenemos trauma en el cerebro. Siguiendo ahora específicamente con el dolor, tenemos otra vez bupivacaina y lidocaina, que este nos sirve para bloquear nervios, quita el dolor, pero también, por ejemplo, hacer bloqueos epidurales y que las mujeres puedan tener a sus bebés por trabajo de parto sin tener tanto dolor en un ambiente que no es tan favorecedor como un hospital. Tenemos diclofenaco, ibuprofeno y queterolaco, que además de quitar la inflamación, quita el dolor. Y el paracetamol, que es más específico de dolor sin inflamación. Y para dolores más severos, es importante dar algo más fuerte. Específicamente codeína y morfina. Muy, muy importantes. Y los anestésicos, que son esenciales, por supuesto, para operar a los pacientes, para ponerles anestesia. Aquí necesitamos ketamina, midazolam, la analoxona, que es para revertir los opioides. La neostigmina, que es para revertir el bloqueo neuromuscular, cuando está despertando un paciente de los medicamentos para la anestesia, que usamos para bloquear sus músculos. El oxígeno inhalado, para dar muchos de los gases anestésicos. Y el tiopental, también usado como anestésico general. Y también antiparasitarios. Aquí no me voy a meter tanto. No son tan importantes en México, porque no tenemos malaria, afortunadamente. Todos estos son esenciales en lugares donde hay malaria. Y tenemos también estos para leptospirosis. Y antimicrobianos, tenemos griseofulbina, que es un antimicótico, evidentemente para prevenir las infecciones por hongos. Y la permetrina, que previene la sarna y estos parásitos de otro tipo. De nuevo, muy importantes, especialmente en albergues, para prevenir la transmisión de todas estas infecciones. La prioridad media, una vez esto es post-desastre, necesitamos otros antimicrobianos, principalmente los de la tuberculosis. Necesitamos también asegurar que haya medicamentos contra la sífilis y contra el VIH. Específicamente la profilaxis post-exposición, con estos dos medicamentos. Para el embarazo, anticonceptivos de emergencia y anticonceptivos normales. Para las mujeres embarazadas, medicamentos que se usan para controlar la hipertensión del embarazo, como betildopa e hidralacina. Y para la preclampsia y eclampsia, sulfato de magnesio. Estos de acá, de nuevo, son para controlar el VIH. Para cardiometabólicos, de nuevo, son las personas que ya tenían enfermedades y que tenemos que irlos manteniendo. Para esto son insulinas y metformina de la diabetes, hidroclorotiazida, tenolol, nitroprociato para la hipertensión, furosemide y enelapril para la insuficiencia cardíaca. Para cardiorrespiratorio, isosorbide, amlodipino para los infartos, amiodarona para las arritmias, budesonida y salbutamol para el asma, bromuro, hipertropio, asma y EPOC y prednisolona para el asma. Y por último, para los hematológicos, sulfato ferroso, que esto previene la anemia y se da mucho en el embarazo. Ácido fólico, de nuevo en anemia y en embarazo. Heparina para la hipercoagulabilidad, es muy necesario en algunas cirugías y se necesita para muchas cosas. La fitomenadiona o vitamina K, para las deficiencias de vitamina K, especialmente en circunstancias donde los alimentos no estén llegando. Y la protamina, que es básicamente la antagonista de la heparina, esta que tenemos acá. Todos estos son muy importantes. Estos no son los únicos medicamentos que se pueden utilizar. Pueden usar medicamentos de la misma familia, por ejemplo, pero estos son los recomendados específicamente por la OMS. Entonces, alguno de estos por lo menos y si tienen otro que también sea efectivo, por ejemplo, el tramadol o que el clonixinato de lisina o alguna otra cosa, también se puede donar. Por favor, donen medicamentos. Son esenciales en los sitios de crisis y son necesarios más o menos de los dos días a la semana la mayor donación de medicamentos, que es cuando se atiende a gran parte de la población afectada. Estas son las referencias. Y de nuevo, por favor, lean los archivos. Se los comparto también. Lo dejo en la descripción del video. Y donen, donen, donen todos los medicamentos que puedan. Nos hacen mucha falta, los necesitamos y nos van a hacer más falta todavía. Bien, esto fue todo por hoy. Por favor, consigan los medicamentos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo y también ayúdenos en este momento a reconstruir.